y el pobre reino todos hasta allí y el pobre reino hace el que les va y Jesús dijo era de su hijo era del primo genio aleluya eso lo dijo el señor Jesús y el vino a salvar al mundo a través de su muerte en la cruz del Calvario para ser salvos por medio de Él creyendo en Él no hay otra forma de encontrar a la salvación solamente es a través del Señor Jesucristo quien dice en su palabra yo soy la puerta yo soy la puerta de entrar al cielo yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida no hay otra puerta, no hay otro camino no hay otra verdad no hay otra pregunta el Calvario, no hay otra pregunta vale, vale ¿y se da la vida? ¿qué es la vida? ¿qué es la vida? o sea ¿y se da la vida? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video